He preparado el arranque de mi columna con un título que se llama Un festejo sin lealtad. Bien. Y vos dirás, ¿de qué se trata? Bueno, el lunes, 17 de octubre, fue una fecha que el peronismo en su liturgia, desde hace muchos años, lo denominan Día de la Lealtad Peronista. Y yo empiezo preguntándome, ¿de qué lealtad se trata? Porque la troika que manda, que creemos que mandan igual, no nunca tuvo lealtad. Porque hasta el 10 de diciembre del 2019, Alberto Fernández y Sergio Massa se hartaron de criticar duramente a Cristina Fernández, denostándola de todas formas. Y esta, a su vez, le devolve a Monillo en gruesa. Pero a partir del 10 de diciembre, donde se habían unido en el frente de todos, aparentemente entraron en un enamoramiento. Que se ha roto. A tal punto se ha roto, que días pasados, en el coloquio de idea de Mar del Plata, el presidente le mandó a la presidencia un misil grueso. Cuando dijo, preguntándole a los empresarios que estaban presentes, yo le diría a ustedes, que están vinculados a la construcción, si alguien de mi gobierno les pidió en algún momento una coima. Todo el mundo que estaba presente, y los politólogos saben perfectamente que eso tenía un destinatario, que es la vicepresidenta, presidenta de hecho de la República Argentina. Ese día hubo cuatro actos. Fíjate que increíble. En una autopista que está en la localidad de Cañuelas, lo vi al presidente sentado en una mesa, que cruzaba la autopista, con algunos funcionarios, hablando de, por supuesto que parece del país de maravilla, de cómo se extienden las vías de comunicación, que aumenta la producción, la industria, etc. Otro acto lo hizo la CGT, la original CGT, la que se denomina la CGT de los gordos, en una cancha, no sé si es cancha, en obras sanitarias, creo que es un club. En otro lugar, en Plaza de Mayo, que es el lugar más destacado, Máximo Kirchner, sindicalista, disidente de la CGT, que si vos escuchabas, yo me tomé el trabajo de escuchar un poco de lo que decían en ese acto, parece que fueran opositor al gobierno. Parece que Máximo Kirchner fuera el enemigo número uno que tiene, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y yo creo que eso es un contrasentido, porque en el fondo sé que no es cierto. Y otro acto que hubo también, de parte de organizaciones sociales, como el movimiento Evita y la corriente combativa, que hicieron un acto, esos son movimientos sociales afines a la conducción de Alberto Fernández. O sea, hubo una dispersión notable de este mal denominado Día de la Lealtad, porque entre ellos, en moneda corriente, la grande lealtad y traición que existe entre ellos. Vos sabés que yo diría, para terminar este punto, ¿qué festeja? ¿Qué festejaba el peronismo el día 17? Con un país, fíjate, que tiene, para llegar a final de año, 100% de inflación, 5 millones de indigentes, 50 millones, 50% de pobreza, jóvenes que se van del país porque acá opinan que no tienen futuro. Después, gran parte del pueblo, no todos, están imbuidos de una gran tristeza, porque la Argentina en este momento tiene mucha gente triste porque conoció épocas mejores y hoy se siente reducida en sus ingresos con la angustia de llegar a fin de mes que eso provoque. O sea, para mí, no era un día de féstimo. Hubiera sido mucho mejor un día de reflexión para saber si este mal camino que nos ha conducido en estos dos años y medio, el binomio Fernández, tiene algún arreglo. Si lo que intenta hacer el señor Massa que él se hace llamar superministro de Economía, puede llevarnos a algún buen puerto, eso hubiera sido el título. Pero festejar, nada que festejar. Para mí, era una forma de farsa burlesca haber denominado también festejo en estos actos. El otro punto que yo quería remarcar, porque acá los tiempos son breves, es, somos federales, en la Constitución dice que somos un país representativo, republicano y federal. ¿Por qué digo esto? fíjate, en esta semana, el día miércoles, me parece, hubo un acto testimonial muy bueno. En Córdoba se juntaron, o en Buenos Aires, representantes de Juntos por el Cambio, con representantes de, creo que se llama, Peronismo Federal, que son los diputados, que cuenta el gobernador Schiaretti en el Congreso de la Nación. ¿Para qué? Para hablar cómo paliar el paro de UTA que va a dejar de vuelta a los cordobeses de a pie por 72 horas a partir del martes que viene. Y es muy grave, porque acá no se pedía, en forma mezquina, sáquenle la plata a los porteños. Porque resulta que en la Cava, o sea, la capital federal, y en el AMBA, que es en el Gran Buenos Aires, los que se movilizan en ONU pagan una tercera parte de lo que paga un cordobés en la ciudad de Córdoba, lo que paga un rosarino o alguien que vive en Santa Fe. Simplemente pedían eso. En este momento, por lo que he leído, se necesitan 13.500 millones para que se pueda llegar a final de año con subsidios que permitan que las empresas de transporte no se fundan y los obreros del transporte puedan cobrar que tienen derecho igual a los obreros que hacen el mismo trabajo en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. Cosa que me parece absolutamente justa. Ahora, creo que esto no va a prosperar, no para desalentar, sino que he visto que en la discusión del presupuesto se estaría levantando de 56.000 millones que estaba previsto a 85.000 millones. pero veo también en números que he visto en los diarios que en realidad lo que se necesita por la gran inflación que va a haber son 113.000 millones de pesos y el gobierno no lo quiere soltar. Es decir, para el gobierno que está radicado en Buenos Aires, que son políticos de escritorio, que jamás han hecho a la calle, nunca han pagado un sueldo, ni han trabajado en el riesgo de la actividad privada, que revienten los argentinos que vivimos en el interior. Es decir, hay argentinos de primera que están donde yo te digo y argentinos de segunda que vivimos en el resto del país. Ojalá en la discusión presupuestaria prime en los diputados que vienen de la provincia que nosotros somos un país federal y hagan valer el peso de los votos porque acá no podemos salir frente a esta necesidad distinguiendo peronistas juntos por el cambio, etc. Hay un interés común que nos debe satisfacer a todos. Las banderías políticas son para otro momento. Ojalá esto suceda así. Cosmo de la ciudad Cosmo de la ciudad 2 2 Cosmo de la ciudad